bienvenida gracias por estar con nosotros en los cosa words en este momento tan especial en este momento en el que buscamos inspirar y en este 2020 que ha sido muy particular para cada uno de nosotros como esta bienvenida gracias por la invitación gracias por esta oportunidad de estar aquí en los cosa words contenta feliz de estar aquí oye este año para mucha gente les mandamos un abrazo a todos hace un año muy difícil y ojo quizás para para ti también pero este año te trajo una bendición muy particular el año pasado luego los juegos panamericanos nos daba a todos la noticia de que ibas a ser mamá y este 2020 te trajo esa realidad tienes a tu bebé cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de ser mamá tú como atleta de alto rendimiento y cómo te has ido adaptando si la verdad después que la verdad el apoyo de la familia es importante en este proceso creo que he tenido el apoyo suficiente para poder volver a los entrenamientos que te puedo decir que estoy súper contenta con ese apoyo no es fácil pero ha sido dedicación la dedicación y sobre todo tú sabes el enfoque el enfoque que uno tiene como atleta del compromiso que tengo como de representar a panamá eso es lo que me motiva y ahora con la bebé bueno no es tan fácil porque bueno la bebé está pequeña tiene seis meses tengo que atenderla y está el carácter tengo que darle tiempo al carácter tengo que como organizarme aprovechar cuando la bebé duermes en saber que a la rutina de la bebé para agarrar el tiempo libre y entrenar cuál es el horizonte cuál es la meta directa que tiene híctor sensión cómo llegas al 2021 esto estoy entrenando de lunes a viernes como te lo dije de 9 de la mañana a veces de 8 a 2 de la tarde y sinceramente estamos dándole en todo lo que sea la parte técnica en la parte lo más importante del caso no entonces estamos acondicionando todo esto para que ya en el otro año en febrero del 2021 yo tengo mi primera competencia que debe ser en marruecos e ir con todo estoy entrenando diariamente a la mayor fuerza la mayor intención que le pueda dar aún así sabiendo que no se sabe si en el 2021 van a venir las competencias nosotros seguimos dándole porque principalmente el enfoque de corrupción y el sensei de rodofiles es que héctor sea mejor que héctor o sea yo mismo quiero ser mejor que yo mismo diariamente y eso es algo que me motiva si ayer hice que te digo 100 pechadas hoy hago 110 si hoy hice un carta a la mayor expresión hoy lo hago al doble y así sucesivamente creo que si me mantengo así hasta el 2021 héctor sensión va a estar mejor que en los juegos panamericanos dónde estabas cuando te dan la noticia de que vas a formar parte de un torneo del lpga y cuéntame esos días previos al inicio del torneo si la verdad que eso fue el mejor regalo que me regaló kobe porque esa invitación no se hubiera dado normalmente si las situaciones fueran común y corrientes pero gracias a que estamos en una pandemia y que todo el mundo estaba como enredado se abrió un cupo y bueno tuve la suerte y gracias a mis resultados del año pasado me dieron esa invitación a mí y fue un momento muy feliz esperé como dos semanas a que me dijeran el resultado final de que sí sí me daban el cupo si no y lo sufrí mucho porque la verdad es un sueño para mí poder competir ahí en ese nivel y bueno la verdad que estaba en otro torneo del simetra que estaba a punto de empezar y cuando me dieron la noticia está demasiado demasiado feliz demasiado contenta llamé a mis papás inmediatamente porque es algo que he soñado desde chiquita y fue una experiencia increíble gran noticia laura y antes de cerrar despedirnos me gustaría que le dejes un mensaje a todas las personas ese mensaje lleno de ilusión de cara al 2021 a los atletas y a todas las personas que nos están viendo los cosa words si nada que hay que seguir echando para adelante que este año ha sido muy difícil para todos pero hay que buscar siempre el lado positivo las oportunidades siguen ahí el próximo año va a ser un año muy bueno para todos nosotros y bueno tenemos que empezar a darnos todo el esfuerzo desde ya me dijiste que tú posiblemente tus peores días como atleta de alto rendimiento fueron cuando te reintegraste a entrenar judo en miami que te hizo al día siguiente despertarte y decir pues después del peor día vendrá algo bueno y quienes pensaste o qué pensaste que te inspiró pues el sueño sigue vivo el sueño por estar en los juegos olímpicos el sueño por representar a mi país realmente es lo que lo que me hace seguir adelante cada día el compromiso que tengo con mi familia con mi equipo de trabajo con mi país es lo que me hace seguir adelante y luchando cada vez que me siento bajo luchando cada vez que me siento derrotada porque muchas veces nos sentimos así sin embargo tenemos que seguir luchando hasta el final y lograr el objetivo sin sin importar lo que pase en el camino siempre dar lo mejor de cada uno arturo me gustaría que tú lo pasaste no nos despidamos con un mensaje muy inspirador para todos los atletas y para todas las personas que están disfrutando de estos cosas bueno a todos los que están disfrutando de estos cosas words no queda más que decirle que la batalla es de todos todos somos un equipo ahorita mismo esto es esto es esto momentáneo esto va a pasar no se rindan chicos chicas familia amigos compañeros no se rindan vamos para adelante junto en esto hay que poner de nuestra parte así como yo la pasé todos podemos pasar esta prueba y nada no queda más que decirle que todos estamos estamos buscando lo mismo que es o la clasificación a las olimpiadas o atravesar esta dura competencia que es la pandemia así que nada más que decirle chicos mucha suerte bendiciones todos estamos juntos en esto todos estamos juntos en esto